de frente con Dímelo King. ¿Qué se dice familia? Bienvenidos, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King. Hoy, como siempre, un invitado súper especial, internacional, aquí en la plataforma número uno del género urbano en Colombia, De Frente con Dímelo King. Muchachos, vamos a darle un aplauso. ¿Qué tal? Le damos un aplauso a Jay Cortez. ¿Qué se dice líder? ¿Cómo está todo? Estoy muy contento, en casa, descansando un ratito, un poquito para allá, ahorita ir para el estudio. Hace musiquita, que es lo que más les gusta a ustedes, ¿no? Así es, así es. Líder, contento con esa noticia de que se viene la gira de Jay Cortez para acá, para Colombia, cuatro ciudades muy importantes en nuestro país, principales, que van a poder disfrutar de un show de calidad de Jay Cortez. Cuéntenme un poquitico cómo se dio esto, esta conexión, no sé, con los empresarios, las marcas que van a estar a cargo de este show de Jay Cortez en Colombia. Mira, pues, se estuvo trabajando varios meses, recibí las llamadas hace meses, y ya, pues, tú sabes que después uno lo pasa ya para su equipo de trabajo, y ya sucede todo lo demás. Pero súper contento que por fin se cerró, se dio, y voy a tener la oportunidad de llegar a Colombia por primera vez a traer mi gira, no por primera vez, pero primera vez con un tour. Había ido anteriormente, pero de invitado, del concierto del Conejo, de J Balvin, en el estadio también. Mano, y contento de poder ya conocer a mis fanáticos de allá, con estar cantando, cantarle todas las canciones que no le he podido cantar todo este tiempo, desde que comencé mi carrera, y a regresarle el cariño que me han dado desde que empecé, desde que no me conoce, desde que he hecho todo esto y no había podido ir para allá. No es lo mismo, nada, no es lo mismo estar en colaboración, de pronto montarse con un colega en un estadio, pero ya como cantarle a todas esas masas colombianas que ahí van a ir, especialmente porque están pagando para ir a ver ese show de Yeico. ¿Qué puede esperar el fanático que se hace a una boleta para poder ver el show tuyo, líder? Mano, pues, la gente ya conoce los temas, y nunca lo he cantado, así que yo sé que estoy bien emocionado de eso, estoy súper activo de cantar, de dar mi show, que es un show súper energético. Yo termino destruido, pero lo doy todo, lo doy todo. De verdad, es como... Yo iba a muchos conciertos de chamaquitos, de pequeños, y yo trato de hacer mi show como a mí me gustaba verlo, ¿entiendes? Y me gusta siempre ir back to back el tema, tal tema, tal, 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 ¿entiendes? Y pasarla bien. Los visuales están en otro level, ¿entiendes? Vamos a traer un par de sorpresas también, que no puedo decir, pero siempre... A eso iba, a eso iba, a eso iba. Ustedes siempre... Eso es la pregunta. A eso iba, que ustedes siempre se encargan de sorprender a sus fanáticos, ¿no? Ese es el factor, yo he tenido varias entrevistas y la gente... Pero dinos algo, dinos de las sorpresas. Pero si te digo las sorpresas, no se sorprende. Ya no es sorpresa. No, no puedo sorprender, y yo creo que lo mejor del artista es eso, que sorprenda, que tú vayas a un show y no sepas lo que va a pasar. Y eso es lo que te lleva en la memoria. Así que venimos con muchas sorpresas, y va a ser una noche histórica, voy a dar lo mejor de mí, y va a ser una de las mejores noches de reggaetón en Colombia. Líder, cuando el pueblo colombiano empezó, se puede decir, a conocer a Jay Cortés, como a empaparse más de su música. Una canción que yo tengo por acá, estampa a mí junto a Jay Balvin, que es ese líder que nosotros tenemos del movimiento urbano en Colombia. Y todos empezamos a decir, bueno, ¿quién es este chamaquito? Se veía un Jay Cortés entrando a la industria. Flaquito. Flaquito, peinadito, para un lado. Pero después, poco a poco, nos dimos cuenta de que José no se equivocó en darle el break a ese chamaquito que hoy en día se está comiendo el mundo. Después de ahí, ya nace una... No sé si antes había ya como esa conexión con José. Me imagino que sí para que se diera ese featuring. Pero se te vio bastante en colaboraciones con José, con Benito, que son de esos dos artistas élites que han apoyado tu carrera, ¿no? Eso es así, eso es así. Yo creo que los artistas que han... que han aportado mucho a mi carrera y siempre estoy agradecido. Donde sea que voy, la gente sabe que yo siempre digo las cosas como son y hablo la clara. Son artistas que me han ayudado. Y temas que han hecho historia, ¿entiendes? Como no me conoce, como se siente con Benito. Daquity. Medusa con Balvin y Anuel. Daquity y ahora Tarot. Son temas históricos y estoy súper contento que existe esa química, ¿entiendes? Eso no pasa siempre. Y yo poder tener la bendición de tener esa química con él y poder haber hecho esos trabajos. Y vivir porque eso es lo que nos encanta hacer. Y nosotros nos encanta meternos estudios en música, tener la oportunidad de que eso haga cosas tan grandes y llegue a tanta gente, pues imagínate. Hay cosas que han pasado en la industria, que hay nuevos talentos, que graban con estos exponentes que ya están en una posición top, nivel tipo A, pero quizás no aprovechan esas oportunidades. O sea, tú estás mencionando varias canciones y todas esas canciones, hoy por hoy, si uno va a una discoteca, obligado, obligado. Tienes que escuchar una de esas, obligado. ¿Hay alguna fórmula de pronto en cuanto a que tú digas y te sientes con alguien en un estudio y decís, esto va a ser de verdad un palo? Porque uno va a los estudios y siempre dicen, papi, esto es un palo, esto es un palo, y sale el tema y a veces no pasa nada. La clásica es la clásica, pero cuando ya en verdad se hace un tema mundial, ¿hay alguna fórmula para eso? No, la real no, la real no. Ojalá, ojalá lo fuera para repetirla de cada vez. Mira, hay veces que uno piensa que un tema es un palo y quizás es un buen tema musicalmente, el terapista es un buen tema elaborado, un buen tema, pero la gente decide, ¿entiendes? La última hora la gente es quien decide cuál es el éxito. El trabajo que yo pienso que el artista debe ser es siempre tratar de hacer lo mejor que pueda y siempre estar seguro de que eso fue lo mejor que pude dar en esa canción y pueden pasar 10 años y la escucho y digo, esos versos están duros y ese coro está duro y la gente está bien confundida también que cada tema tiene que ser un éxito, ¿entiendes? No es así, hay temas que son suaves y te gusta por eso porque es como que medio romanticón y te acuerdas de una novia, no necesariamente tiene que ser un éxito, ¿entiendes? Así que a mí me gusta como que dar canciones que puedan acompañar una vibra y un momento, sí, me encanta hacer éxito y siempre sale en éxito, pero es porque lo estoy haciendo de corazón y para momentos especiales, no solamente para YouTube o TikTok o lo que sea, ¿entiendes? Y eso es muy importante también porque al fin y al cabo a la hora de hacer este tipo de tours, que visitas otros países, te vas a encontrar con gente de que esa canción que uno dice que no es un éxito, cuando la cantan en el concierto te das cuenta de que resultó siéndolo porque todo el mundo se sabe la canción. Claro, hay un montón de temas en Europa ahora que yo fui canté y allá es un súper éxito, ¿entiendes? Quizás acá no tienen ese mismo nivel de popularidad. Exacto. ¿Usted ha pasado con una especial que te acuerde de pronto? Sí, con Dile, la de Dile, quizás acá no tuve ese nivel de popularidad, pero allá yo la canto en cualquier lado y estuve en el Top 50 allá de España también, sin video, que es una canción que yo nunca le hice video ni nada, y te puedo oír y te la puedo cantar allí. También me pasó con Ince al empezar. Después tuvo auge en Estados Unidos, pero empezó por Europa. Y pasa. Por eso es que siempre tienes que cargarte a hacer un buen trabajo, no importa. Sí, siempre va a ser un palo para ti, pero hay otros planes siempre. Líder, ¿cómo describe usted al fenómeno Bad Bunny? Usted que ha tenido esas colaboraciones. Me gustaría preguntarte por eso. ¿Cómo describes a Bad Bunny como fenómeno de la industria de la música? ¿Y cómo describes a J Balvin, que son de esas dos personas que te han dado la mano y que han hecho de que tu carrera también se dispare? Bueno, pues son primero que, más allá de ser tremendos artistas, son tremendas personas. Yo creo que eso es lo que lo hace, tremendos artistas. Son gente que se levanta todos los días y trabaja para lo que quiere. Son gente que ama lo que hacen y que están bien pendientes de su arte y su creación, ¿entiendes? Y eso hay que respetarlo. Que respetarle a muchos artistas y muchas personas que quizás no son buenas personas y solamente lo hacen por la fama o el dinero. Hay gente que lo está haciendo de corazón y ellos son dos personas de eso. Y yo creo que el mundo ha visto y el mismo universo lo ha recompensado por ser así. Qué duro. Líder, mucho se vio al inicio de tu carrera, las colaboraciones, pero estábamos esperando un tema así como Sensual Bebé, solo, solo, demostrando de que solo también Jacob podía, papi, romperla a niveles internacionales, romper esas barreras. Sensual Bebé que tiene un video bacano también, agradable, y que ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones, Jake Cortés solo, solito. Cuéntame un poquitico de la experiencia, de la vibra de este tema, cómo se creó toda la vuelta. Mira, pues es un tema súper divertido. Después de venir desde aquí, después de venir de mi cuarto con Skrillex, después de venir con la Isega, es un tema más mundial, más global. Tenía que venir con el reggaeton y después era un tema como que no... Quise irme más con mi personalidad, me gusta pasarlo bien, disfrutar la piscina, el barbecu, ¿entiendes? Las amistades, y es un tema que se ve, se ve esa vibra, ¿entiendes? Tú la escuchas y tú dices, ya, pero quiero pasarla bien, quiero vacilar, estoy en buena vibra. Y eso es lo que quise hacer, eso es lo que quise hacer, y yo creo que por eso la gente conectó con él. Y es bien fácil de aprenderse también. Es un tema que... Yo siempre cantaba ahí el Senso del Pejo, ¿entiendes? Soso, yo sabía que a la gente le iba a gustar un chicle. Aquí en Colombia suena mucho, y aquí también, pues, obviamente está creciendo un movimiento urbano de nuevas generaciones, así como salió en Puerto Rico cuando salió usted, que salieron muchos así a la vez, fuertes. No sé si usted ha estado al tanto de esta nueva generación de artistas colombianos. Claro, claro que sí, claro que sí. Y creo que es uno de los países que más artistas de reggaetón, aparte de Puerto Rico, tiene. Obviamente tienen a Maluma, J Balvin, a Karol G, a Faith, a Blesa, a Radeon Castro, ¿entiendes? Tienen muchos artistas que están haciendo grandes cosas por el reggaetón. ¿Cuál le corre más a usted para hacer un tema ahora mismo, así, de esta nueva generación? En verdad es que todos tienen algo diferente, todos tienen algo diferente, y tú lo sabes, uno le mete más este estilo. A mí me gustaría hacer con todo, me corre hacerlo con todo, ¿entiendes? Uno nunca puede decir, ah, con este nada más o con este, porque tú nunca sabes la puerta de la vida y dónde termines y con quién termines en el estudio. Así que yo diría que en cada uno de ellos me encantaría hacer una canción. Usted necesita a Ryan Castro. Dura también. Usted necesita a Complecer. Faith también, Dura. Faith, que está duro también. Entonces, líder, ¿qué sabe de estas ciudades que usted va a visitar? Ya había probado, de pronto Medellín yo creo que ya había venido, ¿no? Sí, ya he ido a Medellín. Pero, por ejemplo, Barranquilla, ¿había ido a Barranquilla? No, a Barranquilla no. Primera vez, calorcito, es de las ciudades más calurosas. Ah, pero yo vivo en Miami. Es parecido, es más, le dicen a Barranquilla, le dicen en Quillami. Yo vivo en Puerto Rico, vivo en Puerto Rico y me quedo en Miami y yo sé de calor, así que estamos ready para eso. Se viene, entonces se viene. Las fechas que tengo aquí son las siguientes. Dice, 26 de agosto en Cali, 27 de agosto en Medellín, 2 de septiembre en Bogotá y 3 de septiembre en Barranquilla. Pronto ya la boletería, ¿no? Así es, así es. La invitación de Jay Cortés. ¿Cuál es la invitación de Jay Cortés para todo el pueblo colombiano? Para que se anime y vaya a presenciar lo que es un show de calidad. Tírelo a usted, invítelo a usted mismo. Oye, ¿me sigo o no me sigo todavía? Toda mi gente de Colombia. Nos vemos agosto y septiembre a romper una de las mayores noches de reggaetón en Colombia. Voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer un espectáculo, voy a cantar todos los temas que ustedes saben que no he cantado. Y siempre agradecido por el apoyo, por el cariño. Vamos a pasar bien y nos vemos pronto. Tú sabes, la presión. La presión. Jay Cortés, gracias, líder o yo, por estar aquí. Yo sé que están ahora mismo en esa promoción con varios medios promocionando este gran show que va a tener en nuestro país. Y antemano agradecerle por tenernos en cuenta la plataforma de Frente con Dime Loquín, a todo el equipo también de Hacke. Aquí estamos para lo que necesito. En esa gira vamos a estar viéndonos y vamos a estar haciendo cosas excelentes por los nuevos temas, el show y toda esa vuelta. Gracias, gracias, gracias por el tiempo, gracias por el cariño estamativo. Nos vemos pronto. Eso va, líder. De Frente con Dime Loquín. Mándenle un mensajito aquí así a la gente de Frente con Dime Loquín para que quede grabadito esta vuelta. Ey, me sigo o no me sigo todavía hasta hablar Jay con la presión y esto es de Frente con Dime Loquín. Eso va, líder. Gracias, oye, bendiciones. Oye, gracias siempre. Igual, brother. Que pases buen día. Dale, mi hermano. Bendiciones.